Hola muy buenas a todas y a todos y vamos a hacer pizza. La pizza es una preparación culinaria que consiste en un pan plano habitualmente de forma circular que tradicionalmente se cubre de salsa de tomate, queso y otros ingredientes y se hornea. Su origen está en la gastronomía italiana. Procede de la ciudad de Nápoles. Las primeras referencias a hornos de pizza datan del siglo XVII, pero panes planos parecidos a la pizza eran consumidos por egipcios, persas, griegos y romanos. ¿Quién no ha comido alguna vez una pizza? Pues sobran las presentaciones. Para preparar dos pizzas medianas necesitamos 500 gramos de harina de fuerza, 250 gramos de agua, 25 gramos de sal, 20 mililitros de aceite de oliva y 100 gramos de un prefermento. En este caso yo voy a utilizar exactamente el mismo prefermento que usé para la focaccia. Una viga que he seguido alimentando cada dos días con 50 gramos de harina y 25 gramos de agua. Cada vez que la alimentaba la metía en la nevera. Disolvemos el prefermento en el agua. Cuando esté bien disuelto añadimos poco a poco la harina, la sal y mezclamos todo. Esta masa si necesita un buen amasado porque al tener una baja hidratación es más difícil que se integren todos los ingredientes. Cuando esté todo bien mezclado y sea una masa uniforme formamos una bola y dejamos reposar aproximadamente una hora. Pasada la hora vamos a añadir el aceite poco a poco. El motivo de añadirlo aquí y no antes es que un elemento graso puede hacer que nuestra levadura no fermente correctamente la masa. Por eso lo añadimos cuando ésta ya ha empezado a actuar. Puede ocurrir una de cada mil veces pero para evitarlo es mejor añadirlo más tarde. Cuando esté bien integrado formamos una bola y dejamos que duplique su volumen a temperatura ambiente sin forzarla. Es una masa que fermenta muy lentamente así que paciencia. Cuando haya duplicado su volumen, en mi caso tres horas, yo lo divido en dos partes. Más que nada porque voy a hacer dos pizzas medianas. Si queréis hacer una pizza familiar no la dividáis. Formamos dos bolitas los meto en un tupper y los llevo a la nevera un mínimo de 24 horas. Podéis tenerla hasta 72 horas. A más fermentación, mejor sabor. Y ahora que por hoy he terminado todo el trabajo, yo me voy a preparar un delicioso café. Pero no un café cualquiera. Un café de Meza Coffee. De verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo, podéis pedir todas y cada una de sus deliciosas variedades de café. Daros estos pequeños caprichos. Disfrutar de una deliciosa taza de café. Y tú, te lo estoy diciendo a ti, no mires atrás. Por favor, mímate. Cuando hayan pasado de 24 a 72 horas de fermentación en frío, sacamos la masa y vamos a darle forma. La manera más sencilla es enharinar bien la bandeja donde la vayáis a hornear y con la punta de los dedos ir aplastándola y darle la forma redonda. Aunque podéis hacerla rectangular, cuadrada, como mejor queráis. La dejamos reposar aproximadamente una hora y la vamos a poner cosas encima. Tomate, queso, lo que queráis. Como consejo, os diré que no la sobrecarguéis mucho. En este caso, menos es más. Y mientras voy haciendo esto, quiero daros las gracias a todos de verdad por el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Muchas gracias por los pulgares arriba. De verdad, os quiero un montón. ¿Y tú? Sí, tú, tú que estás ahí. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo en este canal y te está gustando, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias. Calentamos el horno a 250 grados con calor arriba y abajo y las metemos aproximadamente unos 15 minutos. Y listas. Deliciosas, crujientes, esponjosas, una gozada. Si hacéis la pizza en casa vais a notar realmente la diferencia. Queda espectacular. Vamos, que vais a tener ahí a las tortugas ninja picando el timbre siempre que las preparéis. Hacerlas, disfrutarlas y sobre todo y por encima de todo ser felices comiéndolas. Muchísimas gracias. Espero que os hayan gustado.